Sí, acompañando la rañaga al firme, luchando por el triunfo del Partido Nacional y luchando por las mismas ideas por las cuales transitamos en la elección interna por políticas de descentralización que defiendan el trabajo, por políticas de frontera, por políticas que defiendan la piedra en Artigas, por políticas de desarrollo productivo, por una mejor salud pública que realmente mucho lamentamos y nos preocupa que ocurra en el departamento en cuanto a deficiencias que tenemos hoy para la atención en materia de salud. Y para eso es fundamental, vital que el Partido Nacional sea gobierno. Para eso es fundamental que el Frente Amplio sea derrotado en la próxima elección porque el Frente no tiene respuesta, tuvo tiempo, dinero, recursos, 15 años y no consiguió los resultados. Y por eso nosotros sacamos esta expresión política nuestra en respaldo al partido, con un Senado propio, con la candidatura de un gran referente de Artigas, de una persona de bien, honesta, de una enorme capacidad como es Mario Ayala, del cual nos sentimos orgullosos por su lucha, por su defensa, por su trabajo del norte del país y porque es un gran referente del Partido Nacional. Por esas cosas estamos volviendo a levantar las banderas de nuestro partido y trabajando por nuestra colectividad. ¿Cuál es la planificación en cuanto a la campaña para el plebiscito? Mire, en esta primera parte vamos a estar transitando y acompañando esta semana a la fórmula en todos los departamentos que llegue y vamos a estar también compareciendo en distintos programas para defender la reforma constitucional que se va a votar el próximo 27 de octubre cuando la gente conjuntamente con la lista del Senado pueda también meter la hoja de votación con el sí de la reforma por la que hemos trabajado y luchado mucho porque hoy el país verdaderamente es un desastre. El gobierno no quiere reglamentar la ley de guardia de frontera. Lleva 10 meses de aprobada simplemente por la circunstancia de que no nos quiere dar la razón. Gracias. 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 Gracias por ver el video.